¿Sabías que los colores pueden tener un impacto poderoso en nuestras emociones y bienestar? La elección de colores suaves y cálidos en tus cuadros decorativos puede transformar tu espacio y tu estado de ánimo. ¿Quién no ama volver a casa después de un largo día a un refugio de tranquilidad y paz? Desde tonos terrosos hasta pasteles suaves, cada elección de color puede influir en cómo nos sentimos y experimentamos nuestro hogar. Los expertos coinciden. Los colores suaves y cálidos tienen el poder de promover la calma y la serenidad en nuestro entorno. Así que atrévete a adornar tu mundo con tonos que sanan. Únete a nosotros para descubrir cómo puedes transformar tu hogar en un santuario de paz y serenidad con la selección de cuadros de Deco Cuadros. ¿Listo para más inspiración? Sigue nuestra cuenta para descubrir más consejos y trucos para transformar tu vida con colores que sanan. Juntos crearemos un oasis de calma en el caos del mundo moderno.